Y aquí están los Monster Trucks Hay unos nuevos que van a llegar a la pista ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí Tú haces dos y yo hago dos Para que ya les hagan espacio para los nuevos Sí, ahí está bien ¿A dónde? En nuestra esquina Ahora yo hago estos Alan Tú haces y yo haces ¿Ok? ¿A dónde? En la otra esquina Ahí 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 está Ahora sí ya hay espacio para los nuevos Vamos a ver Angie tiene la sorpresa en su mano Ella te los va a dar Ponte acá Para que ella te los destape Y tú los pones ahí Ahí te los va a dar Ya casi están Ya casi, ya casi La primera sorpresa ¿Estás listo Alan? Sí Ok ¿Cuál es? Es verde Díganme ¿Cuáles son esos? Díganme ¿Cuáles son esos? ¿Galaxy? ¿Galaxy? Y Blue Thunder No, Blue Thunder No Este Este que está aquí ¿Ese cómo se llama? Wild Digger Wild Digger Wild Digger Morado Oh my God ¿Y ahora sí aquel? Blue Thunder Blue Thunder Aunque Blanco Ok ¿Son todos? Ok Saca los otros Ya vienen las siguientes sorpresas Acá están los favoritos Este es uno Este es otro Este Greb Digger Morado Lo maneja El hijo De Greb Digger Verde Yo voy a manejar El verde Y tú el morado Ok Ok A ver ¿Listo para la próxima sorpresa? ¿La última sorpresa? No No es la última sorpresa No 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 Llegaron las sorpresas Que se los des Él los quiere parquear Dáselos en la mano ¿Por qué no los haga él? A ver si me son presos Yo lo voy a ir Espérate ¿No me dijiste cómo se llaman estos? A ver ven dime ¿Cómo se llaman estos? ¡Wordiger! ¡Wordiger! ¿A este? ¿Cómo se llama ese? No, no sé Entonces yo voy a parquear el último Y no vas a chillar Yo voy a No, porque tú ya parqueaste esos ¿Cómo se llama ese? Dragón El otro pues es ¿Lo voy a parquear el otro? No ¿Tú parqueas el tuyo? El tuyo lo parqueas aquí Ahora no me lo va a querer dar No, ese ya sabe que es el tuyo El ya sabe nada más lo parqueas aquí ¿Ese cómo se llama? El ya sabe que es tuyo uno No lo sé No lo sé cómo se llama ese Allá está Ya está Déselo Déselo Abrelo Están en la pista Todos Ahora sí Oye, trae una rampa Alan Ok, parquealo pues ahí Y viene con una sorpresa Mira Una rampa ¿Dónde la ponemos? Aquí Ahí ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí Aquí en esta Justo ahí Justo ahí Tiene donde pasan las llantas Mira Ya viste Otro Grave Digger Falta uno más Sí Falta el de Angie Sí, falta el de Angie Y lo va a parquear con tu Pero ese no lo va a parquear Sí, y lo va a parquear junto Ok Con tu Yo parqueo No olvide yo Yo este Y tú este Ok Oh, un carro Para que no le rompe nada Un carro Un carro ¿Qué? Un carro Parquealo ahí Ese es de ella Parquealo pues ahí Nada más El carro El carro El carro Del Chiquito Ahí va El chiquito El chiquito Te parece al Ruth Wailer No Mira pa Yo lo he De veras ¿Dónde está el Ruth Wailer? Acá O sí Listo Listo A ver el póster ¿Qué te salió? No, yo Este Aquí abre Y tú No, yo Estos Estos No Si no Este Achafa Yo Estoy ¿Tú Este Ok? Ok Si es ¿Otra vez? Otra vez Ese No Mames No manches No manches Se dice No manches No manches No manches Ahí está También me salió Un carro Aplastado Ese 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 Para que lo aplasten Lo tienen que brincar Lo voy a poner aquí Nada más Más por el video Oh mira Aquí está Aquí está el que acabaste de comprar El Grape Digger Verde Mira Megalodón blanco Se ve chido Grape Digger Yo 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 Estos Estos Werdigues ¿Eh? Yo Estos Werdigues Clásic todo loco negro se ve bien chido yo estos ok yo estos ok no yo estos el alien se ve bien chido también acá hay otro yo parqueo estos dos ok acá hay otro poster en donde venías en el de grady garage verde verde este te lo doy voy a traer chitos voy a traer chitos para que yo coma ya los caché salud 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 ok ahora si salud salud no estoy diciendo salud 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 y